Y con esta reunión y con otras que vamos a tener con gobernadores, vamos a seguir fortaleciendo el trabajo coordinado. Y yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Y si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos, además porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos, porque son conservadores, autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. ¿Te acuerdan cómo era antes?, pues se ponían frente a las cámaras a decir, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. No, esas son balandronadas. Además, lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo. Ellos no fueron un buen ejemplo, porque actuaron también como delincuentes. Entonces, no se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad. Gobierno de México.